El número que nos dice esta noche, para saludar a toda la banda que nos acompaña, la gente de San José, agrícola, hoy presentes, el número que nos dice, la cumbia sabrosa, sabrosa. Música Pero vamos a buscar a la mujer para que lo grabe, Tony en la cámara, cha 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 cha. Mira, el número que me dice Tony Martínez a grabarle bonito, bonito, el número que me dice. Música Música Vamos a ver los abrazos Baten de malos Para el camarón Ese oreo El perro, el perro El pelón Y el gollo Ese es malo Vamos a ver los abrazos Con los dos manos A huevo, muestra el huevo A la semita A la semita dice En la barra A la semita Vámonos, sabroso Vamos a bailar La cuba sabrosa El estrés original Corre festivalizada Vamos a ver los abrazos Con elódico Y original Mánico para ustedes Ahora marraniza Fíjense La marraniza Fíjense ya presente Ese es malinque Juanito Blanco pero que es blaquito Ándale Cambao Malinque Ándale ese abrazo Para michocano El camarón El perro El perro Lindo malotes El toque El perro Dice El orio El desmali Cociendo malo A huevo Más a huevo Porro barrio grifo Siempre conocido Superlam Yo te vi Dice Diosmi luna Conceluna Porro guerrero A la que A bailar A bailar Y no me lo estoy en vi Dice El papi chulo Es el líder Para cuchiloco Vamos a ver Tomale Ese es mi que Un presente Ese es mi que dice El piquito de la magnocha Dinos malos Ándale sabroso Ese es mi que Ándale Túmbale Túmbale Diz el gabacho Diz el gabacho La cámara chambera Ay mamachita Vamos a ver Sabroso Sonido Sonido La magnocha Sonido Éxtasis Ándale Sabroso Sonido Estero México El presente Sonido Timboi Con esa compañía Sonido Mendoza Sonido Mendoza Sonido Lo que se dice Sonido Todos Sonido Sonido Fletcher Ahora nos arregamos Tenemos un besote El paseo Para como goza Andale pasión Andale pasión al piso Yeah, ahí nomás Bueno jóvenes, jóvenes, jóvenes Hablamos mucho comien por ahí Vamos a aprender Hablamos que diferente que nos están viendo por ahí Y hoy en este programa Cabemos los ritmos sabrosos